Spike me ha dicho que Breaker y su equipo están planeando una salida nocturna. Debe de estar desesperado, aunque supongo que no más que yo. Ahora que estoy infectado, si no conseguimos Anticina, soy hombre muerto. Por mi propio interés y el de la misión, tengo que trazar una ruta de escape para el equipo de Breaker y armar trampas para los infectados. Tengo que hacerlo rápido. Mejor no estar por ahí cuando anochezca. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hola a todos, soy Don PJC y esto es... Diane Light. Y hablamos en el capítulo anterior con este señor, a ver si cargan las texturas. Fijaos como son las texturas cargadas. No, tenéis el... Bueno, en Battlefield, fijaos las texturas. Madre mía que no cargan. Ahora, esto suele pasar, suele pasar. Al menos en Battlefield suele pasar. En fin, hablamos con este, nos dijeron que teníamos que poner trampas para los corredores, para que ellos puedan sobrevivir por la noche. Leímos también que saquear es la clave de la supervivencia. Así que, vale, muy bien. Y saquear es la clave, vale. Perfecto, explora el entorno, tal, tal. Genial. Estoy grabando prácticamente... No después, pero ya ha pasado unas cuantas horas de haber jugado prácticamente un día. Así que, bueno, vamos a ver. Del capítulo anterior me refiero. O sea, para vosotros hace unos cuantos días, pero para mí hace ya solamente un día. Para vosotros mucho, pero para mí poco. En fin. Tenemos que ir al punto de naranja, así que vamos a ir rápido. ¡Hola, mujer! ¡Pumas, pilla! Ahí, vamos, vamos practicando un poco. Y nos vamos cansando también. Vale, esto es un petardo. ¡Hola, petarda! Hablando de petardos, ¿no? Vale, vale, vámonos. Parece que no son gran cosa. No recuerdo cómo eran las patadas y demás. Vale, esto es saltar. Y por aquí tenemos que ir de momento. Madre mía, con el fuego, yo por aquí no me quiero acercar mucho, ¿eh? Que me quemo. Mira, me quemé un poco, ¿eh? En fin. Vale. Parece fácil. Muy bien, ya está. Del tirón, ¿no? Vale, ya sé cómo es la patada. Sí. Muy bien, pues nada. Tendremos que ir también para ayudar a ese personaje, ¿no? Ayuda a un superviviente atrapado. Vale, aquí hay una señora asquerosa. Muere, muere. ¿Qué está haciendo ahí, mujer? Creo, si no recuerdo mal, se puede... Ahí está. Se puede buscar entre los muertos. Solo sé de la demo que jugué. Y, vale, podemos ir por aquí. Seguimos corriendo y... Pip, papi, papi, papi. Nos vamos por aquí. Sí, señor. Y genial. Vale. Perfecto. Aquí, aquí he visto algo, ¿no? Aquí he visto yo algo interesante. Puede ser. Ajá, amigo mío. Tablón de suelo. Lo pillamos. Y para nosotros. Muy bien, pues sigamos. Sigamos, pues. De momento, la verdad es que el principio del juego, la verdad es que me ha impresionado bastante. No me lo esperaba así. Está en español completo. No sé, la interfaz es bastante decente. Me cago en 10 cuanta peña. Y tenemos que ir para la derecha. Solamente que estoy pegando un pequeño rodeo. Mira, por aquí podemos ir. A ver, a ver, Pablo. Vamos a hacerlo bien. Porque esto se puede hacer así. O no. O no. A ver, otra vez. No, no sé cómo agachar, mi colega. Ah, a lo mejor es una habilidad. Puede ser. Puede ser una habilidad. Seguramente es una habilidad. Cuidado que te caes. Que te caes. Es que la gente está aquí amamonada. Se cae el morcillón este. Toma. Toma, morcilla. Toma. Madre mía. Estoy medio muerto. Una, hay que se levanta. Que no te levante, hombre. Que no, que ya pasó. Es que claro, el palitroque este que tenemos es caca. Pero bueno, ahí está. Que pille. Vale, tenemos que ir por aquí. Por aquí podemos ir. Pues por esta parte, ¿no? Vale, a ver si... Llegamos. Llegamos. Ahí está. Perfecto. Uy, uy, uy. Vale, vale. Tenemos que reparar el arma. No me he dado cuenta. Ahí está. Y ahora... No, no, no. ¿Qué haces? Saltando. Yo también estoy tonto. Vale, y salto otra vez porque así salió. Toma, pilla. Y esta mujer... Mujer. Contra la pared. Contra la pared. Toma, chaval. Pilla. Vale, me canso como ven la reci... Eh, eh, eh. Vale. Era una portería. Pablo, tranquilo. Toma. Para que esté tranquila. ¿Estás bien? Eh, mantener. Genial, 17 dólares. No sé si el dinero... Sí, supongo que sí, ¿no? Y aquí también podemos buscar. Supongo que no debería hacer todo esto porque si no resultaría un poco tedioso. Tedioso, perdón, tedosio he dicho. Qué cosa más rara. Creo que ya es tarde para este tío. Sí, yo creo que también. Bueno, ya no siente nada, ¿no? ¡Ah, aparta! Toma, toma. Ya está, muerto. Del tirón. A ver, tendría cosas interesantes. Mira, tubería de agua, ¿no? Qué raro. Diseño de no sé qué. Y no sé cuánto. Supongo que todo lo que pille me servirá, ¿no? La verdad, no tengo ni idea. ¿Eh? ¿Qué me ha dicho que pille? Aquí. Muy bien. Y ahora, vale, aquí no hay más nada. ¿Y por aquí qué? Ah, mierda. Por aquí hay... Hay como algo. Pero abajo. Abajo, pero no esté abajo. A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Esto era. Esto era. Vale, al hijo del jugador, vale. Y aquí nos podemos como cambiar o algo, ¿no? Inventario, mochila, tal, tal, pieza. Perdonad por estos capítulos que pueden ser un poco lentos, noisosos. Pero es que como no entiendo las cositas, pues tengo que... ¿Lo ven? No sé qué estoy haciendo. Ah, almacenar. No, no, no. No quiero almacenar. Lo que sí que voy a almacenar va a ser eso. La tubería debería almacenarla también. Ah, mira. Aquí, daños. Fijaos. Este hace 40, 19, 24. Vale, este lo vamos a dejar. Además, tiene bastante peso, supongo. Manejo, durabilidad. No, no pone el peso. Que yo veo aquí, así a priori. Así que lo dejamos. La llave inglesa también tiene bastante daño. Me la voy a llevar. Y la tubería la podría dejar, si acaso. Pero, bueno. Sí, la tubería la voy a dejar. ¿Por qué no? Por otra parte, tenemos todo esto. Pero, de momento, no sé. Aquí no me dicen nada. Atuendo. Estamos bien. Así que, no, no sé muy bien. Vale. Al menos ya sé que la bolsita esta que aparece en minimapa significa que nos podemos cambiar. O, bueno, que podemos interactuar con ella, ¿no? Bien. Ahora hay que largarse por esta zona, por ejemplo. Y, vámonos por aquí. Alejo. Genial. Y por aquí, seguramente, habrá cosas útiles. Digo, seguramente. Pero, a lo mejor, no hay nada, ¿no? Pues, parece que no. Mira, aquí puede haber algo. Un vaquero y hoja. ¿Hoja? Vale. Pues, epa. ¿Y aquí qué es lo que hay? ¡Tachán! No hay nada. Ah, no, sí. Baclava. ¿Qué es eso? Consumible. Bueno, lo que tú digas. Vale, vámonos por aquí. Y hay que subir aquí arriba. Hay que subir aquí arriba. Vale, vamos a intentar subir ahí arriba. Perfecto. Y seguimos subiendo. Genial. Perfecto. Perfectísimo. Está un poco rota, ¿no? Madre mía, cómo se ve, ¿eh? He conocido a un médico. Una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión. Y está buscando... La luminosidad ha cambiado, pero tela, ¿eh? Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Vale. Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Vale. O sea, tenemos que estar atentos. Chaval, es que la claridad me molesta un huevo. Pero bueno. Ajá. Vale. Vale. Vale, por allí. Pues venga, vámonos. Vámonos que nos vamos. No quería ir por aquí, pero bueno. Me da igual. A ver, es que no me quiero matar. Es que tampoco sé muy bien el daño que me hago de caída. Si es que me hago daño. Que creo que sí. Vale, tenemos los petardos, ¿no? Ahí está. Vale, vamos a dispararlos... Ahí. Con esta. Vale, 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 vale. Vale, vale. Un momento, un mismo momento. Usamos. Usamos. Y terminamos. Vale, vale, vale. Genial. Creo que ya están otra vez. Ya se han enterado otra vez. Venga, venga, venga. El petardo, el petardo. Ahí está. Sí, es que son suminormales. Vale, perfecto. Genial. He terminado con el coche, Spike. Quería tirar solamente uno. Pero... La próxima trampa está cerca. Vale, vale. Dime dónde, compañero. Que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Y tanto que están por todas partes. No. Otra de esas no. Me cago en todos los controles. Los controles. Prende con los controles. Me cago en todo. Mierda. Vale. Una bolsita. Vale. Por aquí. Epa. ¿Esto se puede abrir o algo? Parece que no. Vale. Al menos no de momento. Vámonos por aquí. Y vámonos por aquí arriba. Genial. La verdad es que se interactúa. Muy, pero que muy bien, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Y por aquí podremos ir. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Es que se interactúa. Genial, ¿eh? La verdad. Madre mía. ¿Por dónde estoy yendo, señores? Madre mía. ¿Por dónde estoy yendo? ¿Y esto qué? Salto mortal a lo loco. ¡Ay! Vale. Pues me hago daño. Vale. La vida está a la izquierda de la pantalla. En la parte superior. Y nosotros tenemos que ir por aquí. ¿Vale? Muy bien. ¿Y aquí me hago daño? No, no. Vale, no. Genial, 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 genial. Pues nada. Tenemos que subir arriba del todo. Que yo he bajado. Así soy yo. O sea, ya sabéis, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Hacemos así. Nos subimos. En un santiamén. Estamos aquí. Vale, creo que ahora es abajo. ¿Lo ves? Que hay... Me cago en panini, tío. Aquí estamos. Ahora sí. Vaya aparato tienes aquí. Da tres veces más luz que una farola normal. No veas cómo quema a los infectados. Pues está bien, ¿eh? Vale, más. Toma. Toma, toma. Toma. Supongo que... Supongo que... Supongo que el golpear a la peña y demás... Ah, por aquí no puedo ir. Vale. Supongo que golpear a la peña y demás... Pues mejorará nuestra habilidad de Halo largo. Así que... Chaval, ¿eh? Ahí está ajustado, ¿eh? Tengo que aprender. O sea, dadme un poquito de... Yo qué sé. Un capítulo... Este capítulo... Y ya seguramente aprendo. O sea, jugando yo solo y demás. Toma. Pilla. Pilla. Y también es mover la cámara un poquito mejor y todo eso, ¿no? Vale. Tenemos que ir a esta que está aquí. Así que venga, vamos a ver si llegamos. Y... Ahí está. Lo que pasa es que por aquí parece que no podemos llegar bien, ¿no? A no ser... Vale, pues por aquí no podemos. Justamente por aquí no podemos. Pero por aquí sí que podemos. Vale, vale, vale. Buena, Pablo. Buena. Ahí está. Ahí está. Sube, sube. No puedes subir. Ahora sí. Vale, genial. Tampoco se me ha dado tan, 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 tan mal, ¿eh? Usamos. Y nos quedan ya solo dos, ¿eh? Y nos quedan ya solamente dos. Vale. Ahí no me he agarrado. No sé muy bien el motivo. Pero bueno. Da igual. No pasa nada. Ya aprenderé. Además, seguramente a medida que vayamos mejorando habilidades... Epa. Por aquí hay otro. Tiene pinta de ser ese, ¿no? Joder, madre mía. ¿Cómo llego yo ahí, tío? Pues ya está, claro, ¿no? Pero ¿cómo se sube ahí? Ja, ja. Amigo mío, ¿no? Amigo mío. Vale. Vamos a subir primero por aquí. Y de aquí, pues, vamos a subir a lo que viene siendo esto. Genial. Y ahora ya, una vez que hemos subido... ¡Uepa! Vamos por aquí tranquilamente. Nos ponemos este aquí. Y hacemos un super salto mortal de la leche. Y flipante. Ahí está, madre mía. ¡No! Pero me cago en Sumatra. Si no me he movido. Si no me he movido, tío. Vale. Como veis, soy bastante manco. Me cago en Panini, tío. Pero, eh. Luego veréis... En dos capítulos o por ahí. Ahí está. Aupa. Y ya está. Genial. ¡Uf! Costado, costado. Vale. ¿Y dónde está la siguiente? ¡Siguiente! Vale. En la otra... ¡Ay! No he llegado. Me cago en todo. Me estoy haciendo papilla aquí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Podemos correr ilimitadamente? No tengo ni idea. A lo mejor con... A medida que avancemos y demás, desbloquearemos mejoras de correr, cansancio, etc. La verdad es que pinta eso genial. Pero bueno. Pues ya están todas, ¿no? ¡Log! Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño está pasando? Sobrecarga. ¡Investígala! ¡Investígala! Está ninoninonino. Muy bien. Vámonos por aquí y tenemos que ir... Madre mía, no sé a dónde tenemos que ir. O sea, sí a dónde tenemos que ir, pero no sé lo lejos que está. Nos hemos explicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Vale, es aquí, es aquí. Fíjate. Qué bien. Vale, aquí tiene pinta de que no está todo el mundo muerto. Vale, sí, este sí, porque... Si pone lo de buscar dinero, es que está muerto. Bien. A ver qué es el... ¡Ojo! Pero qué cojones. Butanero. El but... Ah, no, bombero. No sé lo que es esto. Pero qué... Pero bueno. ¿Este qué era? ¿Entrenador o algo de baloncesto? ¿O jugador profesional de la NBA? Madre mía, chaval, qué altura. Pero bueno, y con... Busca... El cuadro... Sí, sí, el cuadro eléctrico está ahí, el campeón, pero... Mira, yo me subo por aquí. La altura de momento es buena. Y yo ahora mismo no sé qué hacer, porque a este tío yo no le doy. A ver, toma. Pilla eso. A ver, yo, si no miras, no está, ¿no? No, no... Vale, aquí, 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 aquí. Me cago en todo. La X. Vale, ¿y ahora qué? Verá, verá, si es que está detrás mía. No, 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 no. Está atontado, perdido. Vale, aquí no es. O sea, aquí hay más. Vale, por aquí tampoco. Hola, señor. Vale, por aquí. Bueno, ¿y estos? Estos están un poco chungos. Vale, pilla. Creo que no era el mejor momento. No, 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 corre, corre, corre. ¡Guau, chaval! Lo interna. Vale, por aquí no puede venir. Creo. Ahora va y rompe la pared o algo. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? O sea, no se puede interactuar con nada. Tiene que ser de otro color o algo. Si es que se puede, claro. Porque creo que esta zona no es muy buena que digamos, tío. Hay que ir para mantener. ¡Ah, amigo! Amigo mío. Bueno, aquí hay una puerta bastante interesante. Vale, vale, vale. Esto ya mola más. Fijaos. Vale, pillamos cable eléctrico y pilas. Genial. Tubería de no sé qué. Y por aquí ya está. Esto no se puede pillar. Muy bien. Y aquí esto. Abrir cerraduras normal. A ver, a ver, a ver. Para abrir una cerradura mueve el clip con L. Y el destornillador con R. Para girar la cerradura. El clip puede romperse. Si vibra, no lo fuerces. Vale. Vale. No sé muy bien cómo hacerlo realmente. Vale. A ver, iba bien, Pablo. ¿Ya está? Joder, qué fácil. En serio, qué fácil. Todavía no me he enterado cómo hay que hacerlo. Pero bueno, ya me enteraré. Ya me enteraré. Y este tío, madre mía, chaval. Pobrecillo. Vale, esto no podemos interactuar con eso. Y aquí tenemos una pedazo de puerta con la que salir. Genial. Y no tenemos más nada. Vale, pues vamos a salir de momento. Fijaos, esto va cerrada. Por lo tanto, no podríamos haber ido por aquí. Amigos, ahora sí me deja ir aquí, ¿no? Ahora sí me deja. Antes no me dejaba, chaval. Antes no me dejaba, colega. Venga, hombre. Ahí está. Ahora sí, venga. Usamos. Habré hecho un corte porque he estado buscando por todos los sitios. Menos aquí. Reiniciado la subestación. Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, nos largamos. Vamos a llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. Joder, qué mala pinta tiene todo esto, señores. Qué mala pinta tiene todo esto. La verdad, ¿eh? Vámonos. Y vámonos. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Seguimos corriendo. De vitalidad estamos al 100. Lo cual mola. Hola, señores. ¿Qué tal con vuestra vida? ¿Podríamos soltar por encima de ellos? No. No podemos. Pero creo que hay una habilidad que sí, que sí lo permite. Supuestamente la noche era muy peligrosa, pero bueno, cuidado, cuidado. Me cago en todo. Es hablar y comerme cosas. O sea, es hablar y comerme todo. Vale, venga. Vámonos por aquí. Hombre, lo suyo sería ir por la azotea, ¿no? Pero ya sabéis que es más lento y demás y todo eso, ¿no? A ver. Ahí está. Sí, señor. Pues nada. Ya estamos a salvo prácticamente. Vale, este sí que lo conozco yo, ¿no? Genial. Que es donde estaba nuestro amigo. ¿Qué cojones es eso? Ya no está, tío. Está detrás tuyo ahora. Esperemos que no. Sí, sí, tú asómate más. Sí, sí, tú asómate más. Oiga, doctor. Habla que ahí creen. Creen. ¿Qué puedo ayudar? Ahí está un pulpo. Acabo de ver a un zombie muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información si ves a otro. Espero que no haya uno dentro. Que sería lo típico. Bueno, tampoco muy típico, ¿no? Pero ya me entendéis. En fin, tendríamos que dormir aquí. Pero antes creo que tenemos nuevas habilidades que hemos ido desarrollando como nivel de agilidad. En el cual, pues, no nos permite ahora mismo hacer otra cosa. Así que, lo tendremos que hacer, ¿no? Sí. Vale. Y como veis, no podemos acceder a más nada. Bueno, en fin, me da igual. Y aquí tenemos otra en nivel de potencia. El cual es aturdir. Así que, bueno. Este de todas formas va a ser estupendo. Y el otro era esquivar. Muevete en dirección deseada y pulse R1. Vale. Aprenderé, aprenderé. En fin. Vámonos a dormir. Es que mañana será otro día. Sí, sí. Estoy despierto. Diez horas más tarde dormido. Ojo. He podido dormir unas nueve horas perfectamente. ¿Qué traje tengo, tío? Elige tu experiencia. Si has completado el prólogo. Y puedes vivir la experiencia completa de Daila. De Daila. Joder el nombre. De Daila Life. Los modo cooperativo, competitivo e invasión del cazador nocturno están habilitados. Modo desconectado, tal, tal. Vale. Continúa solo. De momento continúa solo porque está muy guay. Bien. De momento nada. Son mis por allí. Son mis por allá. Así que nada. Tenemos. LOL. Vaya salto. Que he pegado, ¿no, compañero? No. No puedo subir por aquí. Pues no. Parece que no puedo subir por ahí. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad, eh. No me seas impaciente. Vale. Vámonos por aquí. Ahí está. Y vamos a llegar hasta Spike. Nuestro amigo Spike. Aquí hay agua. Hemos interactu... Oh, no. No interactuamos con el agua. Pero nada, ¿eh? Eso no me gusta. Eso no me gusta. ¿Qué pasa? Que no. En serio. No me gusta nada. Me molesta. Me molesta eso. Pero bueno. Da igual. Hay muchos juegos que no cuidan eso, tío. No es tan complicado cuidarlo. O sí. No lo sé. La Seasin Grimm lo hace bastante bien, ¿eh? En todos los juegos. Aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Y este qué pasa, chaval? Me ha asustado. El colega. Mira. ¿Sabes lo que te digo? Que me largo. Que me largo. No es el momento. No es el momento. Por ahí tenemos una casa a la izquierda. Pero tampoco es el momento. Es el momento de hablar con Spike. Spike. Así que venga. Vámonos por allá. Aunque. 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 A lo mejor lo que sí que es el momento es de trepar por aquí. Puesto que estoy viendo como una especie de bota del nivel 3. Lo cual a lo mejor puede ser. O significar. Significar que hay ropa para mí mejor. ¿No? Y que me da más. Más vida. No entiendo muy bien. Me pone que es arriba, compañeros. ¿Vale? Pues si es arriba tendremos que subir. Digo yo. Ahí está. Sí señor. Ahora estamos arriba. Aquí tiene que haber algo. Ojo. Desafío. ¿Cómo que desafío? Que comience la fiebre de parkour. Pero era tres estrellas, ¿eh? Tiene un marcador propio que compita con tus amigos y otros. Vale, vale, vale. Está guay. Siguiente página que comienza la fiebre del parkour. En los desafíos cada acción de parkour. Saltar obstáculo. Trepar objetos. Deslizarse. Te hará. Vale, sí. Pero mejor no. Mejor no. Rechazar. Ya lo haremos. Ya lo haremos. Si acaso a lo mejor lo enseño en el canal secundario. Porque de momento no. Y de momento la verdad es que no. Porque no tenemos nada de habilidad. Así que de deslizarse. Como que no, ¿eh? Va a ser bien poco. La verdad. Esto que es una especie de cuerda. O como esto. Vale. Podríamos ir por aquí. Fíjate. ¡Uepa! Genial. ¿Y cómo bajamos más rápido? Con círculo, sí. Pero con círculo nos podríamos haber matado si estuviésemos más altos. Pero bueno. En fin. Tendremos que pasar por aquí. Ahí está. Sí, señor. Es que tengo las manos muy largas. Vale. Vale. Sí, señor. Hola, compañero. Vale. Spike. Ajá. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna. O haz que vaya una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo. Pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores. Y tú eres uno de ellos. Vale. A ver si ascendemos. Creo que el ascenso sería a corredores, ¿no? Si no me equivoco. La verdad es que no tengo mucha idea. Y aquí puede haber algo. No. Solamente Spike, ¿no? Vale. Es que como... Y por aquí es... Vale. Si no recuerdo mal, creo que había que subir por aquí. Ahí está. Y perfecto. Tenemos por aquí... Esto lo ve que son como... No sé si es que es un objetivo o lo que sea. Y por ahí tenemos como dinero y cama y más cosas. A ver, dependiente. Objetos disponibles. Cosas que puedo pillar o cómo. Ganzúa. Botiquín. Sí, sí. Esto es coger. O sea... Ah, pero me cuesta dinero. ¿O cómo es esto? No tengo ni idea de... O sea, mejora, reparación, estrés... Parece que no me... No, no me cuesta nada. Objetos disponibles. Me lo pone aquí, ¿no? Por lo tanto, si puedo pillarlo, topa a mí. Claro. No, si es gratis. O topa a mí. Perfecto. ¿Y aquí qué pasa? No, aquí no. Aquí, aquí. La torre. Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Muy bien. A ver quién es ese Brecken. Pantallita en negro. Vale. Ese debe ser, ¿no? No, pues no. Epa, aquí hay un señor, Timur. Timur, no me Timur. Buen trabajo, 31. Gracias. Digo... Más te vale llamarme por mi nombre. Vale, ya está. O sea, simplemente era eso. Vale, genial. Y no me dan nada por ponerme a hablar. Hola, señor... Este es un timador seguro. A ver, intercambiar. Llave iglesa, ¿eh? Ojo. Inglesa. Iba a decir iglesia, no sé por qué. En fin. Martillo de orejas, no sé qué. Vale, la llave, como ya está dañada, pues... No, la verdad es que no tengo ni idea. A ver, pero yo quiero dinero. Otros. Armas. Objetos disponibles. Vale. Esto es lo que yo no puedo conseguir porque cuesta más dinero, más dinero de lo que tengo. Y estos son como monedas especiales. Bien. Pero yo quiero vender. Vender, 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 vender. Como por ejemplo, bolsa. Bolsa pequeña que guarda algunas joyas baratas. Por ejemplo, creo que se podría vender perfectamente. Lo vende... No, no lo voy a vender todavía. ¿Cómo? Alga sumaria. Bueno, pues lo pillaré, ¿no? Creo que es barato. Vale, voy a vender la bolsa así a priori. Pero seguro... Venga, sí. ¿Por qué no? Y la tubería de agua, no. Esto tampoco, esto tampoco. Joder, qué porquería, ¿no? Que me dan. Vale, venga. Esto lo voy a vender. Vender, vender. Llave... Sí, también. Tubería también. Y me quedo yo con estas dos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, volver a comprar. No, gracias. Y comprar... Por ahí ponía alga de no sé qué historia. A ver. Y cómo llego objeto requerido. Ah, vale. Objeto requerido. Ah, amigo. Pues no lo tengo. En fin, vale. Nos vamos. Me atima seguro. Hola, señor. Y te acaban de atimar también, ¿no? Vale, venga. Vámonos. Y... Vamos a ver qué es lo que tenemos. Y lo que nos cuentan. Por aquí. Hola. Sí, sí. Entra. Tú primero. Un equipo de corredores fue con Brekena por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Raiz le dieron una paliza a Brekena y le robaron el suministro. Ahora Brekena quiere ir en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Vale. Por el amor de Dios, si no puedes de andar. Te necesitamos vivo, oh, Dios. Ostras, la voz esa me recuerda mucho a... A Mary J. Watson, ¿no? La de la novia de Spiderman. O sea, de la película de Spiderman me refiero. La 1, la 2, la 3. Y ya está porque se cancelaron. Ojo, que voy a hacer el sustituto del nota S, seguro. Ajá, amigo mío. ¿Se ha enfadado? Muy verde, verde el que he visto yo por la noche, chaval. Eso siquiera era verde. Por favor, la suerte para los novatos. ¿Tienes un segundo? Ve al caldero, hablaremos pronto. Uy, uy, uy. ¿Qué van a hacer estos dos? Vale, pues vamos al caldero, chorreante. Hombre, ¿qué tal? Tenemos que hablar. Pues hablemos. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques y no tengo Lora Trax. Ole, y te pones a fumar. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos. Como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad de Gazi. ¿Qué es lo que se ha llevado a Gazi? Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad, su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente. Así que se la seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellos? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Vale. Pobre chalado mental. En fin. Y pobrecillo también. A ver, ¿qué me cuentas tú? No. ¿Tú? Sí. Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davos. O sea, que te traiga algo. Yo aquí voy a hacer la lechusa mensajera, chaval. El recadero. El recadero soy. Vale, no pasa nada. Por aquí tenemos otro que nos puede contar algo más. Este no. Este sí. Oye, ¿tienes otro juego de llaves para la 202? No. ¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo y la puerta está cerrada con llave. Pues muy bien, tío. Me da igual. Vale, pues nada, vamos a alargarnos suministro aéreo. Contacta con el Sai. Pues venga, vamos a ello entonces. Ahora que la mayoría de los corredores están fuera de combate, Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo. Tenemos que ir a por el siguiente lanzamiento aéreo, justo antes de que anochezca. Jade me enseñará cómo hacerlo. Va a ser un poco raro. Pero será interesante. Seguro que será muy interesante. La verdad es que tengo ganas de aprender. Tengo ganas de aprender, tengo ganas de empezar a entender, a mejorar las diferentes habilidades y demás. Desbloquearlas todas para ver cuántas hay, cuáles, cómo son y demás. Y seguramente me enseñará ahora. Vale, puedo moverme. Vale, un momentito. Ahora vengo. Siempre me tienen que interrumpir, siempre. En fin, epa, tenemos que bajar. Así que, ah, es verdad, claro, sí, tenemos que salir de aquí. Colega, suministro aéreo. Contacta con el Sai. Saliendo de zona segura. Uy, uy, qué miedo. No, en verdad no. En verdad de momento me está pareciendo demasiado fácil, ¿no? Dentro de lo que cabe. Vale, tenemos siempre que subir arriba del todo. Lo cual es un poco coñazo, pero también es lógico para pillar lo que viene siendo cobertura, ¿no? O sea, es lo lógico y lo normal. A ver. No puedo, es que no me quiero caer. No me quiero caer. Ahí está. Perfecto. Hmm. Eh, perdón, perdón, perdón. Ah, amigo. O sea, perdón, perdón. Jejeje. Está abasteciéndose de Anticina. Y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo. Llevaré a cabo una misión para recoger Anticina de los suministros aéreos. Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución. Recibido. Buen trabajo, Crane. Lo estás haciendo muy bien. Qué guay. Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar. Y llama en cuanto consigas Anticina. Qué guay. El sonido de la radio sale por el micro del mando de la Play 4. Y por otra parte, para escucharlo, me lo he acercado a la oreja. Y con el pelo, simplemente con el pelo le toca el panel táctil. Y fijaos lo que hago con el panel táctil, ¿eh? Llamadme loco o lo que sea. Pero si le doy... O sea, si le doy para la izquierda sale el mapa. Si le doy para arriba sale... Eh, no me acuerdo. Sale Misiones. Si le doy para abajo sale Inventario. Y si le doy a la derecha sale Habilidades. O sea, ojo, ojo, porque eso es... O sea, eso está muy bien, esa implementación, ¿eh? Estamos hablando de una cosa que no tiene, por ejemplo, el The Order. Que es un juego exclusivo de PlayStation 4. Y sí tiene este juego que no es exclusivo. Que es multiplataforma, ¿no? O sea, simplemente quiero dejar ese detallito. Vale, el rango de supervivencia no tenemos más. Pero sí que tenemos para desbloquear estos dos. Potenciadores. Nivel de supervivencia 3. Aprende a utilizar plantas para crear potenciadores que te permitan luchar sin que te canses. Correr más rápido. Ver mejor en la oscuridad. O ser más resistente a los ataques. Ese está, cuanto menos, muy interesante. Pero como ya sabes, yo no soy mucho de plantas. Mochilero. Aprende a usar el espacio en tu mochila de forma más eficiente. Consigue 4 ranuras más para llevar armas. Hombre, tantas armas. No sé yo, ¿eh? Se debería hacer. Pero bueno. ¿Por qué no? Será por armas. Será por armas y tendremos que llevar armas al final. Bien, de momento me interesa más ese. Y ahora me interesa largarnos de aquí. No me hago daño. Genial. Y creo que ha sido porque estaba en las bolsas esas de... De lo que viene siendo de basura, ¿no? Así que nada. Vámonos a buscar ese suministro aéreo en la zona del caldero. No quiero activar ninguna. Me acerco a la zona de lanzamiento. Perfecto. Encuentro un refugio y espera. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado aquí. Hay una caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Vale. Una caja allí. Madre mía la que... Señor. Sí, señor. Suministro aéreo que está aquí. Cuidado, no te vayas a matar. ¿Y qué pasa ahora? Vale. Abrimos. Abrimos. Y... No hay nada. Claro que sí. Aquí no hay nada. Me cago en panini. Vale. Parece que el avión ese va a dejarlo... Sí. En el puente. ¿Has visto eso? Sí, no he visto. Por desgracia han aterrizado en otro sitio, pero estás cerca. Ve por las cajas antes de que alguien se... Se las lleve. Vale, vale, vale. La han cortado ahí un poco... Un poco prontillo, ¿no? Vale, pues... A ver cómo nos largamos de aquí rápidamente. Bueno, pues por aquí, ¿no? Supongo. A ver si no me hago mucho daño. Lo de correr... Tengo que dominarlo también mejor, ¿eh? A ver. Para... Para asalto en las olimpiadas, ¿eh? Voy yo. En fin. Por aquí ya podemos entrar. Pero cuidadito. Porque me la do... Me cago en todo. Porque me la puedo pegar. Pues toma, Pablo. Pues toma. No te has roto las piernas porque es un juego. Me cago en panini con mi gafedad, chaval. Es que... Es que, Pablo, mira el suelo, cojones. Mira el suelo. ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? Y bueno, a correr. Eh, como que me canso, ¿no? La verdad es que lo que no sé... Cómo saber cuándo me canso o cuándo estoy ya falto de energía, ¿no? De correr. Es lo que me gustaría saber. No, bueno, bueno. Pablo, no te canses ahora. Toma, señor. Está de gratis. Hola, 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 hola. Parece que por aquí podemos ir. Y voy a ir. Vale, hay que bajar, ¿eh? A ver, no me la pego, ¿no? No, muy bien. Por aquí se puede seguir yendo. Los hombres de Reyes han llegado antes. Mierda. No te enfrentes a ellos. Vea por el segundo. Busca el humo de la bengala. La caja estará cerca. Vale. El humo de la bengala. ¡Eh, eh, eh! Chaval, que me han empezado ahí a... Yo qué sé, que un shuriken creo que me han tirado, ¿eh? Madre mía, qué agresividad. Estaba yo aquí mirando el cielo tan tranquilo. Pero si ni siquiera me ha acercado, hasta me había alejado. Pero en fin. Qué agresividad. Pero bueno, eh. Da igual. Nosotros a lo nuestro, ya, ya, ya... Eh, ya recibirán como esta. Y tranquilidad. De momento, tranquilidad. De momento somos unos noobs de mierda. Pero... Joder, qué cojones. Pero, pero bueno. Además... Vale, por aquí podemos... Por aquí podemos ir. Uno medio... Bueno, bueno, bueno. Se me olvidan los controles, tío. Es que... Tantos juegos no son buenos. Tantos juegos no son buenos. Cuidado. La, la... Está aquí. Tiene que estar aquí arriba. A ver, vamos a pulsar X. Pero tiene que estar por aquí arribita. O sea, aquí está el paracaídas, tío. No me jorobes, colega. Nuevo nivel de agilidad. Sí, pero... Ahí está, compañero. Ahí está. ¡Banzai! ¡Toma! Y no me he hecho daño. Genial. ¡Toma! ¡Y toma! Vale, vale, vale. Espera. Eh, eh, eh. Relájate. Relájate. ¡No, no, no, no! Menos mal que he fallado y he tirado eso sin querer. Vale, no puedo, pero... En serio. Malditos controles de mierda. Tú fuera de aquí. Esto es mi puto gas. Vale, al menos de momento. Vale, genial. Vamos a pillar cositas. 69 dólares. Ojo, ojo con la forrada, eh. Madre mía, chaval. Qué manco con los controles. Ya sabéis que... Bueno, lo mismo me pasaba en el... En el Just Cause 3. Pero ya voy mejorando muchísimo mejor, eh. A partir del tercer gameplay ya... Muchísimo mejor. Y en este va a ser lo mismo. O sea, ya en el gameplay del... El próximo gameplay... O let's play, como queréis llamarlo. El próximo capítulo. Va a ser la leche. Que si encuentras un suministro de antigüedad... Yo controlando, digo. Destruyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario... Y entrar en contacto con Raiz. Hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. Joder. No lo olvides. Pues vaya tela, ¿no? Destruirlo. Eso iba a decir. Cuárdate de 3 o 4. Inclusivamente ha cogido uno. Chaval, pero si hay un montón. Aquí está pitando algo. No sé si lo escucháis. Joder. Estoy en la zona de lanzamiento. Voy al tecino. Nada. Mierda. Mierda. Bueno, vuelve. Pite un cuidado. Las pesadillas se han despertado. No dejes que te vea. ¿Cómo? ¿Qué cojones? Debe de haberme oído. Vale, vale. Que sigo comiendo. Qué asco. ¡Ah! Qué asquito. A correr. A correr. A correr. Vámonos. Vámonos. Vale, parece que tenemos aquí un camino. Un camino bastante interesante. No mires atrás. Si miras atrás... Venga, venga. Hasta luego. Ostras, chaval. Que se vuelven locos. O sea... Son los normales y corriente... Pero que se vuelven locos. Vale, vale, vale. Me estoy muriendo de... Joder. Me cago en mi... Corre. 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 Por arriba. Vamos, 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 vamos. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué locura. Pero se ve increíble el juego, ¿eh? Vámonos. Más 10 de no sé qué historia me dan. Vale, o sea, supongo que será la experiencia y todo eso, ¿no? Vale, subimos. Subimos. Vale, sí, sí. Es experiencia la que me dan. No sé si por aquí ha sido... Joder. Quería que no había salida, tío. Quería por un momento que no había salida. Vámonos. Ahí está. Parece que me están buscando y no me encuentran. Pues que sigan buscando. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ahí está, sí, señor. Vale. Y como veis, sale un porcentaje que no me había dado cuenta. Ni siquiera me di cuenta editando el capítulo anterior. Madre mía. Se pone la cancioncita esta. Vale, sube por arriba. Obviamente no va a subir por abajo. Vale, genial. Y ahora salto mortal. Y... ¡Uepa! Genial. Corre, corre, corre. Vale, vale, vale. Me ha perdido, me ha perdido, me ha perdido. Genial. Sí, señor. Qué guapada, chaval. Madre mía, chaval. Juego nocturno. De juego no tiene nada. Todos los puntos de agilidad y potencia obtenidos durante la noche se doblan. Si sobrevives a la noche fuera... Vale, pues ya sabemos cómo conseguir buena... Joder, pero que muy buena experiencia, ¿no? Se te recompensará con puntos de rango de superviviente. Si escapas a una persecución durante la noche, se te recompensará con puntos de agilidad adicionales, que es lo que habré conseguido. Así que, perfecto. ¿Lo veis? 434 puntos de agilidad. Lo cual creo que está bien. Hola. He sobrevivido, fuera. Ya soy mayor. Vale, los ascensores que se me olvidan. Y bueno. ¡Uf! Madre mía, ¿eh? ¡Qué tensión! La verdad. A beber agua. He sobrevivido. Ahora sé cómo se sintió Brecken durante la salida nocturna. No es precisamente un paseo. Tengo que ir a decirle que no tengo anticina. Odio tener que... Bueno, la verdad ya no tienes. Lo que se hace por el interés general. Bueno, en fin, continuamos. Y me he bebiado la botella entera. Vale. Perfecto. Pues nada, continuemos por aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y... ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan? Y lo dejaremos aquí ya, ¿eh? Prácticamente porque yo llevo grabando casi una hora. Bueno, casi una hora, ¿no? Queda un minuto con una hora. ¿Comprársela a Rice? Estás de broma, ¿no? Dios, ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún concepto. Eso ya lo hemos hablado. No, no lo hemos hablado. Tú lo has decidido. Iré yo. ¿Yo siempre voluntario? ¿Soy gilipollas o qué? ¿Lo dices en serio? A ver... Rice no sabe quién soy. No me ha visto nunca... Harto de cero, ¿no? Sí. ¿Podéis dejarnos a Cren y a mí solo es un momento? Nos vemos. Venga, luego. Espérame en mi cuarto. ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien. No voy a discutir contigo. La base de Rice está aquí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y... Vuelve sano y salvo. Sano y salvo. Vale, pues así es como nos vamos a ganar un poco la confianza de todos. Realmente. Siendo un poco suicidas. Pero bueno, es lo típico. 5.000 de no sé cuánto. Tendremos cositas nuevas. Nuevo rango de superviviente. Punto de habilidad adquirido. Como veis, le doy al panel táctil y genial. Muy bien. Punto de habilidades en... Aquí. En superviviente. Así que, perfecto. Aquí vemos más cositas. Rega. Esto es lo que yo quería ver. Aprende a regatear mejor. Reduce los precios de las tiendas a un 10%. Pero yo lo que prefiero es que me den más dinero. Pues genial. Vale. Aquí tenemos cositas... Vale. ¿Eres Alfie? Ese soy yo. Electricidad. Alfie. Mantenimiento del edificio. Digamos que soy el que tiene esto en pie. Vale. Me alegro de que estés aquí. Estaba a punto de llamarte. ¿Cuál es el problema? Bueno. Hay buenas y malas noticias. La buena es que has restaurado la iluminación del distrito del caldero. De nada. La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado. Aquello está más oscuro que la boca de un lobo. Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos superstaciones. Pim pam y las conectas. El orden no importa. Luego acciones el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de Navidad. Creo que puedo hacerlo. Claro que puedes. Cualquier corredor puede. Pero hay un problema. El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos. Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol. Así que he preparado una trampa. Ya está colocada y lista. Por lo tanto, si logras llegar hasta allí y restaurar la corriente de noche, podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez. Genial. ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado. No es. Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo. Pero no sé por qué tengo la impresión de que eres algo más duro que los demás. Digamos que estoy aquí para yo. Y también que soy más idiota. Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas. O no durarás medio telediario. Genial. Pero bueno. Por aquí tenemos más cositas que saber. Parece que no. Lo que sí que sabemos es que tenemos que bajar. Podemos bajar por aquí. ¿Me recibes? ¿Me recibes? ¿Me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo. ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane. Lo que estás haciendo es muy valiente. Sé que lo haces para redimirte porque Amir murió por salvarme a la vida. Verdad, ¿no? Lo hago porque es la única manera. Si no conseguimos la anticina de Raiz, empezará a morir gente, ¿no? Vale, pues ya sabemos que no eran hermanos, ¿no? Que era la duda que tenía en el capítulo anterior. Vale. Tranquila, volveré. Vale, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Preséntate a Raiz. No sé por qué... ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Un avión o algo? ¿Puede ser? Pero me está vibrando el mando de una forma muy rara. ¿Cojones? ¿Mapa o algo? ¿Puedo verlo? A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí. Vale, aquí hay algo, pero suministro aéreo. Vale, pues pillaré el suministro aéreo, supongo. Pillaré también esto porque tenemos que ir al otro lado. Pero eso ya lo haré yo, yo solito, ¿no? En fin, espero que os haya gustado. La verdad, a mí la verdad es que me está molando bastante el juego. Eso sí, tengo que empezar a controlarlo mejor y tal. Porque, madre mía, qué manco que estoy siendo. Pero bueno, supongo que ya en el capítulo que viene se me dará un poquito mejor. O bastante mejor, no lo sé. Depende del tiempo que tenga de por medio. Y bueno, pues nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Y hasta más, Fer. Adiós.